Dios te bendiga, te saluda el pastor Eddie Rivera Candelita, pastor de la iglesia Tabernáculo en pie de guerra donde somos una familia, este video que usted estará viendo a continuación es un corto documental de lo que estuvo sucediendo una semana en lo que le llamamos el campamento de verano de nuestros niños o la escuelita del niño donde el ministerio que está a algo de nuestra niñez en la iglesia estuvo con unos talleres poderosísimos enseñando a todos nuestros niños acerca de la palabra acerca de del compartir y acerca de tener verdad lo que es principio valores y sobre todo cómo conocer más de la biblia fue algo muy conmovedor y muy muy poderosísimo porque realmente ellos como pastor y como padre de familia creo que la palabra nos exhorta y nos enseña que hay que instruir a nuestros hijos en el camino que es la palabra de Dios instruye al niño en la palabra de Dios instruye al niño en los caminos del Señor y aún cuando fuese viejo no se apartará de él felicito a mi esposo a la pastora Gloria y Maldonado felicito a Débora felicito a todo el equipo de trabajo a mi reina a todos los maestros verdad quiero generalizar a todos los que de una forma u otra se unieron a esta visión para bendecir a nuestra niñez somos tabernáculo en pie de guerra y sé que esto será de mucha bendición para tu corazón compártelo y que sea de bendición a tu vida Dios le bendiga estamos en nuestra escuela bíblica de verano ya verdad nuestro segundo año aquí en tabernáculo en pie de guerra titulada como en el principio ahora le voy a pasar a nuestra hermana Débora para que ella nos dé más información amén pues mi nombre es Débora Hernández ha sido un placer verdad pues estar encargada de esta escuela bíblica como en el principio como bien decía nuestra pastora tenemos niños desde los cinco años hasta los quince años el nombre cada grupito ha tenido nombre de animalitos verdad basado al libro de Génesis nos hemos gozado hemos reído hemos cantado Dios ha ministrado grandemente a cada niño en cada clase pastora ellos decían Dios me está hablando eso me está pasando y decía bueno es que Dios te está hablando y sentíamos la presencia del Señor sabemos que Dios habló que es lo más importante y la misión lleva la palabra del Señor y que ellos puedan ponerla por obra puedan obedecer aprender los versículos de memoria y hemos hecho de todo pastora tareas manualidades han comido demasiado estos niños o sea que nos hemos gozado y se han reído muchísimo así que ha sido un placer verdaderamente amén le damos toda la gloria al señor por lo que está haciendo y sabemos que Dios seguirá haciendo en cada uno de ellos y así cuando lleguen el mañana ya ellos tengan una base bíblica y de y puedan predicar de lo que se le ha enseñado en esta escuela bíblica de verano ahora vamos a pasar por los salones para que vean diferentes actividades de cada uno de los niños tenemos aquí el grupo de las ovejitas son niños que tienen las edades entre 5 a 7 y tenemos la encargada que es nuestra hermana y Liliber Correa y nuestra hermana ayudante Emily ahora estamos en el grupo de las tortuguitas que son niños de las edades entre ocho a nueve años y está a cargo de nuestra hermana misraí y las ayudantes nuestra hermana Mio Soti y nuestra hermana Carmen ahí vemos los niños que están trabajando acerca de la historia de la túnica de colores ahora vamos aquí vamos de camino hacia el salón de la jirafa el salón de la jirafa está a cargo de nuestra hermana Débora que es la principal verdad que está a cargo como tal de lo que es nuestras escuelas bíblicas de verano la voy a verdad le voy a pedirle a ella que dé unas palabras acerca de qué se trata más a fondo lo que es la escuelita bíblica de verano amén amén pues nuestra escuelita bíblica de verano este se titula en el principio hemos hablado aquí de varias clases de lo que es el libro de Génesis hemos hablado de la obediencia verdad que sí de las consecuencias de la desobediencia de la fidelidad a Dios aquí hemos orado hemos cantado hemos ministrado aquí tú se vuelve un culto verdad que sí y aquí están cantados vamos a ver tres dos uno muy bien ellos han aprendido texto lo que hemos querido que ellos aprendan a ver a lo que es la palabra del señor y la puedan poner por obra hay el texto el texto de hoy cuál era tres dos uno muchos se alegra el padre del justo las cuatro clases son de Génesis en el principio verdad de la de las cosas nuevas que Dios hace y hace cosas de la nada verdad que sí aquí ellos me dijeron esto es un culto faltaba recoger la ofrenda teníamos aquí verdad el grupo de la jirafa que son niños entre 10 y 11 años de edad ahora vamos con los leones que son los jóvenes más grandecitos que son de los de 11 a 15 años tenemos verdad aquí la encargada pues es mi persona me honran por segunda vez de en años ser la encargada de este grupo junto a mi hermana tan ya saluda por allí está nuestra hermana kit samar también que son mis ayudantes estos jóvenes son jóvenes que hemos aprendido a amar como si fueran parte de nuestra familia y le hemos enseñado y ellos han aprendido acerca de la palabra del señor que se nos han enseñado nuestro enfoque verdad que ellos aprendan aún en su juventud y cuando lleguen a grande y aún en su juventud también predicar acerca de lo que nosotros le enseñamos hemos hablado hoy la historia le voy a enseñar hoy aquí a José de la túnica de colores ellos han hecho verdad unos trabajos ahí nuestro hermano Johnny le está enseñando la túnica de colores que ellos han creado al igual que hemos hecho algunas diferentes actividades que no sé si la puedan mostrar por aquí como el árbol del fruto prohibido tenemos aquí verdad el arcoíris que fue el pacto y diferentes actividades acerca de las tareas que hemos tenido de la palabra del señor de Génesis así que estén bien pendientes para que puedan disfrutar de cada actividad que vamos a tener los niños han estado bien contentos inclusive nos pidieron que se extendiera la escuela bíblica de verano de tanto que les ha gustado y ese es el enfoque de tanto que ellos puedan sentir la pasión y el amor por la palabra del señor y que puedan aprender acerca de ella así que para mí es un gozo es un placer que el señor nos permita un año más tener una escuela bíblica de verano para que nuestros niños en el futuro puedan hablar acerca de la palabra del señor Dios me los bendiga digan adiós y